Lo importante de todo esto es que la Dirección Nacional del Partido Liberal determinó que la autonomía en la entrega de avales en el Departamento del Tolima estaba en cabeza de la Convención Departamental del Partido Liberal y que esa convención ya se había expresado y había dado un coaval a la doctora Rosemary Martínez y que estamos esperando es que Cambio Radical le dé el aval para hacerla. Pero por ahora el partido tiene candidata a la gobernación y los miembros minoritarios y casi único no puede revelarse ante una convención donde participaron mil personas, donde participaron 36 municipios, candidatos a la alcaldía, candidatos concejales, miembros de directorios, todos tres diputados, alzamos la mano y él le da por estar en contra de la naturaleza del partido y volverse conservador. Nosotros lo que pensamos es que él debía decirle realmente a la gente que es conservador y dice militar al partido conservador. Se dijo allí que tal vez él no estaría liderando o en la lista de candidatos a la asamblea en estas elecciones. Yo creo que cada día tiene su afán. Con eso hay que hacer un procedimiento administrativo interno del partido que vamos a presentarlo y vamos a esperar que el partido actúe.